A ver, que es que estaba haciendo el vídeo en español, en inglés. Ya tenemos las tierras, ya está, de hecho, hemos puesto todas las tierras juntas. Hay una tierra que tenemos que aliviar ahora con otro dueño, por ahí va Palloy. Y nada, estamos aquí, toma, ¿está grabando? Sí. Estamos aquí, donde la tierra, tenemos todos los papeles, tenemos todo hecho, ¿vale? Está ya a nombre de Zorro, de la sociedad con sus hermanos. Y nada, ya hemos transferido el dinero, aquí estáis viendo las transferencias que le he hecho. Y nada, he venido con Rata, que es el nombre real de la cosa esta. Y nada, yo creo que ya está todo. Están esperando adentro porque no quieren salir mientras estamos grabando. Con lo cual, es de puta madre, porque bueno, pues porque ya está, ya está. Chavales, como veis en el título, las tierras ya son nuestras. Hoy hemos firmado, hemos tenido la suerte de que han venido a la firma. Y ha sido un momento muy feo. Os digo, ha sido uno de los momentos más feos que he vivido en muchísimo tiempo. Porque, pues porque la relación entre Zorro y su madre está muy deteriorada, vamos a decir. Ella ha venido con abogado, ha venido con una asistente de su amiga Top, ha venido con Rata, porque ahora ya sabemos que su pareja, como sabéis, en Tailandia todo el mundo tiene mote. Por ejemplo, Zorro es el mote, y el nombre real es Francisco, ¿vale? Pues en este caso, el nombre de la pareja es, el nombre real es Rata, con dos T's, le viene al pelo, ¿vale? Y diciendo esto, pues era muy feo, porque hemos llegado allí y es muy ver a un hijo con una madre que no la quiere ni mirar, que ella no hace ni un aspaviento de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Todo es como muy serio. La pareja, o como lo queráis llamar, está encima todo el rato, todo el rato encima, mirando los papeles, mirando los no papeles. Yo allí lo dejé, me aparté y no pasaba nada. Entonces, cuando de repente yo he visto todo eso, me ha parecido tan feo, que bueno, hemos hecho los papeles, la gente del land office, de la tierra, lo tenía todo preparado. Hemos hecho el cambio, de hecho hemos hecho algo que está muy bien, que es que hemos unido ya tres trozos en uno, que es muy grande, luego está el acampamento. Y luego la parte de la sabana, tengo el teléfono del dueño, y ahora vamos a intentar o comprarlo de alguna manera en un tiempo, o hacer un alquiler de largo recorrido de 20 años o lo que sea, ¿vale? Eso no creo que haya ningún problema, no creo, vamos. Y bueno, es lo que hay. Le he hecho las transferencias justo después de haber firmado todos los papeles. Luego hemos tenido que ir al registro para cambiar lo que es el cabien van, que es una vez que ya la tierra es tuya, la dirección tiene que ser a tu nombre. Y ha sido muy feo porque cuando nos íbamos han llamado a la policía porque pensaban que les íbamos a hacer algo o no sé qué. O sea, nos hemos quedado ahí enfrente del coche un momento cuando hemos salido y bueno, pues lo típico, ¿no? Que nada, que no pasará. Aquí se puede llamar a la policía porque te has caído. Pero me ha hecho mucha gracia, nos hemos reído mucho, nos hemos reído muchísimo, muchísimo, nos hemos reído. Pero mi hijo ha dicho, joder, es que de verdad, que lleguen a este punto de paranoia, ya es que están muy malas las cabezas, ¿no? Esto lo está diciendo un chaval de 18 años, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ya están las tierras, ya no tienen ningún poder sobre mí. Os voy a contar varias cositas que han ido pasando estos días que han sido muy feas. Mi hijo Zape cumplió años el día 4. Su madre no le llamó ni le mandó ningún mensaje. Algo muy feo. Sé que puso algo en Instagram o alguna cosa de esas, pero bueno, ni le llamó ni le puso ningún mensaje, cosa que me parece feísima. Y este hecho de que las tierras estén a nuestro nombre, a nombre de nuestros hijos, ¿vale? Porque están dentro de una sociedad, pues realmente ha sido algo tan triste que a mí me deja con muy buen sabor de boca. Porque, coño, ya sabemos que el santuario no se va a mover de aquí. Pero a la vez me deja un mal sabor de boca porque esto lo que ha hecho es deteriorar la relación de familia. Hoy decía mi hijo, ¿cómo se puede llegar a esto? Además es que lo decía así, ¿cómo se puede llegar a esto, papá? Siempre decíamos que la familia lo primero, la familia lo primero. Y cómo hemos llegado a que yo esté haciendo los papeles, mamá esté sentada al lado y tenga que tener a la cosa, porque mis hijos la llaman la cosa, ¿vale? Encima de ella, mirando todo y diciéndole chiquichiquichí al oído todo el rato, ¿no? Es muy triste, pero bueno, ya tenemos una edad y sabemos con quién nos tenemos que relacionar o no. Pero en este caso os puedo decir que, bueno, he tenido que pagar la transferencia de las tierras y el tax, ¿vale? Claro, he tenido que pagar la transferencia de las tierras y el tax, con lo cual ha sido 6.200.000 y pico mil. Bueno, pero es muy triste porque ha vendido a sus hijos por 6.200.000 baht. Ha vendido a la familia. Y no se da cuenta ahora, pero se da cuenta en no mucho tiempo. Porque hay algo que yo siempre les digo a mis hijos. Quereros, enfadaros, pelearos, pero respetaros y estar siempre el uno para el otro, porque la familia es lo único que tienes. Y si puedes conservar ese bond, esa conexión, va a ser para siempre. Y yo no sé lo que voy a vivir, si voy a vivir mucho, poco, más, menos. Pero lo importante cuando tengas hijos es que cuando tú te vas de este mundo, tú no te puedes llevar nada, nada, ni un reloj, da igual que te lo lleves puesto, no vale para nada. Tienes que intentar que todo quede para la gente que viene detrás tuyo, y en este caso tus hijos. Aquí su madre ha elegido el dinero. A mí me lleva poniendo la rata, digo la rata porque su nombre es rata. Me lleva poniendo a parir que si narcisista, que si poca responsabilidad, que si esto, que si lo otro. Yo le diría que se fuera a tomar por culo. Y desde aquí lo hago público. Lo voy a hacer muy público. Si algo ocurre en los próximos tres o cuatro años en el santuario, si tenemos algún reporte, si tenemos algún problema que no viene de los problemas normales que tenemos aquí, yo lo hago responsable, y yo lo hago responsable, su partner, Kunrata. Desde aquí lo digo, sé que estás escuchando. Sé que estás hablando constantemente de la policía. Si tengo algún problema, algún reporte, te hago responsable. Porque estoy seguro de que te reportarás y te darás problemas. Y si te darás problemas, ok, estaré muy seguro de saber que es de ti. Así que tenlo claro. Te digo en inglés, así que ambos entiendan. Tenlo claro. Y desde aquí quiero darle las gracias a todos, a todos, los que habéis apoyado. Y estar atentos por si me hacen alguna putada. Si hacen alguna putada, vendrá de ellas. Y si viene de ellas, van en contra de mis hijos, en contra de los animales, en contra del santuario. Te quede bien claro. Cualquier problema que tengan tres, cuatro años aquí, vendrá de ellas. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Entonces, lo único que quiero es vivir la vida tranquilo. Que los animales estén tranquilos. Y que esta gente se vaya a tomar por culo y haga lo que quiera. Yo he cumplido el pacto. Querían dinero, yo les he dado dinero para que esa señora ponga unas tierras a nombre de sus hijos. Unas tierras que ya eran de sus hijos. Y ese chantaje se ha pagado hoy. Y ese chantaje se ha pagado con la ayuda de todos vosotros. Se ha pagado con la ayuda de todos, todos los que habéis apoyado, viendo vídeos, simplemente apoyando moralmente, comprando suscripciones o haciendo lo que sea. Y desde aquí os lo agradezco de corazón. Especialmente, como dije la otra vez, a toda esa gente que sí que ha puesto su cuerpo, como Javi y como Grefg, su tiempo y su trabajo para ello. Y al resto que habéis apoyado, os lo agradezco de corazón. Porque este santuario se podía haber perdido. Y este santuario hoy va a perdurar. Y va a perdurar. Y es gracias a todos vosotros. ¿De acuerdo? Así que creo que he sido muy claro en todo lo que he dicho. El santuario es nuestro. Las tierras son de mis hijos. Es una sociedad. Es suyo. Nadie lo puede tocar. No se puede diluir. No se puede hacer nada. Solamente se podría vender si están todos de acuerdo. Así que es lo que hay. Y no lo quieren vender porque para ellos esto es nuestra vida. Así que muchísimas gracias y a la parejita feliz que le den por culo y un abrazo. ¿De acuerdo? Dejarles en paz. Dejarles de las redes sociales. No les digáis nada porque no merecen ni eso. No merecen ni que les insultéis ni que les digáis nada. Que les den por culo. Y a todos vosotros muchísimas gracias. Y el santuario, libertad, pues va a estar ahí por muchos años. Venga. Muchísimas gracias a todos.